Música Conciudadanos, recibí un cordial saludo y buen venir un viaje más de un programa informativo Aruba Merece, mi hijo. En este momento, definitivamente nos vamos mirar que la escuela comenzó, la gran mayoría de las escuelas, y aquí nos deseamos un día más de un éxito para todos los estudiantes, aprovechar todas las oportunidades que estamos en adelante y hacer lo mejor para nosotros, construyendo el bloque para el futuro. En los estudiantes, me desean mucha fuerza, mucha perseverancia para todo lo que está bien, y en la mayoría, me desean mucha éxito, mucha paciencia y mucha amor y dedicación para todos los estudiantes. En la escuela, aquí, no comenzamos sin turbulencias. Nosotros, la escuela, abrimos el tiempo, la manera de elaborar, acaba sin pasar el viaje. Pero ahora, me quiero parar quieto en una escuela específica. Y esa es la escuela de la Iuliana, la escuela de Mavo, que tiene la dependencia en la región. Ahora, me quiero parar quieto en la escuela aquí. Pero es justamente la escuela aquí, que es la víctima de la promesa de la Gabinete de Mike Eymann para venir con la escuela de Mavo y Ravo, en el norte, que todavía no llega. Me quiero mostrar a ustedes que el proyecto se está clara, full clara durante la gobernación de MAP, cuando se está clara en el año 2009. Me quiero mostrarles la carta del ministro de MAP. Me quiero mostrarles que el ministro de MAP, el presidente de MAP, el PricewaterhouseCoopers, hace una investigación para cambiar el proyecto. En Bangladesh, cuando están clara o la política, la investigación para que se está clara. Y seross, cuando están clara para la escuela para comenzar a construir, ese gobierno no cambió en el año 2009, en el norte estaba teniendo las escuelas de Mavo y Ravo. pero no sé qué pasa. En el 2009 el gobierno cambió, el señor Mike Eymann ha creado el gobierno permitiendo la tierra y ahora le ha creado la luz, lo que le ha permitido, la luz, arriba especialmente a los jóvenes. Entonces, hay nuestra mira que la escuela aquí de Juliana, la escuela de dependencia de Hato no puede comenzar de forma regular. ¿Dónde? Pero sobre un problema que no tiene ya para bastante tiempo, inseguridad si no por comenzar con el examen clasivo. No tiene suficiente espacio en el edificio, el gobierno tiene una seguridad si sigue prolongando la luz con la luz y el edificio en la Hato, para sobre el gobierno que hay bien que otras escuelas aquí de Mavo. La escuela de dependencia de Hato tiene víctimas que la escuela de Mavo en la Norte no hay bien, pero no tiene que tener la muda para ella. El gobierno tiene una decisión, hay que pasar con una visita a la escuela de Caba, no hay que tener alerta del problema aquí. El ministro no traje de lo que, el ministro cambia, hay un ministro de enseñanza nuevo y tampoco tiene atención a este problema aquí. Y aquí estamos en cuenta de que muchos no se encuentran en la escuela de manera más cierta. Si nos mira el artículo no bonito ni el ministro que te dice que tiene atención a este problema y es muy importante su prioridad, pero hagamos para que este rato, ¿qué que el ministro más te escriba en este artículo? El ministro te escribi, manera de conocer Caba, es falta de presupuesto firmar, ha traído varias consecuencias para diferentes departamentos y también para enseñanza. El ministro avisa que la dependencia de Juliana de la escuela ha expandido el año aquí con dos exámenes clases y con un trimestre de dos trailers. Pero, durante la falta de presupuesto firmar, no puede tener un tráiler y también durar dos semanas, un pa' dos semanas más. Mi punto de decirme es cuánto mentira un genio puede poner junto de un artículo así. Láganos para que esto un rato. La escuela no puede abrir debidamente de una larga y mucha manera más cierta, pero no tiene un presupuesto firmar. Agua, cuando no tiene un presupuesto firmar, es la culpa de quien es ahí. No está de estudiante, ¿no? No está de esnan que no ha votado por el partido aquí. No. Está esnan que está responsable para traje presupuesto en el tiempo, que está también el Mike Eamon, el señor Hoiburg y otro colega en el ministro. Si no ha entregado presupuesto en el tiempo, le la guardo firmar. Si no ha traído un presupuesto realístico, le la guardo firmar. Pero, ¿no ha persistido para entregar al Parlamento un presupuesto totalmente irrealístico? Entonces, si el gobernador no ha intentado entregar al Parlamento, pero no ha insistido para hacer todo, entonces, ahora que no tiene un problema con nosotros. Y más allá del programa de AVE, mi también papi también, dice el problema que nosotros tenemos ahora que gobiernos aquí más a ninguna de nuestras cooperaciones y investigaciones de CFD que supone que el firmamiento de presupuesto ahora pospone, tarda, con una luna más por lo menos. Entonces, ¿quién tiene culpa de ese? Es propio ministro de Gabinete, Mike Eamon. Y así que dijo un ejemplo de mal manejo de Gabinete Mike Eamon y un responsable, de esta señor Mike Eamon. Cuando se presentan, saliendo a la escuela, saliendo a los 2 en la clase de examen. Nosotros sabíamos que todos los problemas de la comunidad. Pero nos escuchamos sobre el tema. Si nos haces un trabajo de Trump, si nos haces un viaje, si nos haces una cantidad de coordinadores, si nos haces una prioridad. Si nos haces un ejemplo. nos haces un problema de la comunidad. La realidad es que nos debemos redoblar. El deber de nuestro país de Aruba, que desde el año 1986, desde el año 2009, se haces 2 mil millones de flores, pero en cinco años, se haces un aumento de 4 mil millones de flores. Eso es un mega deber que nos haces alertar al pueblo de Aruba. Un mega deber que nos haces un desarrollo económico. Es una gran producción de nuestro país. Nuestra papilla dice, nos haces un monstruo con un mega deber aquí por conducir una devaluación de nuestro flores. Pero no es así, que nos haces un trabajo de feestes, que nos haces un trabajo. La Raad de Advís haces un trabajo. La Revención de la Revención de la Revención de la Revención de la Revención. La IMF ha mencionado el reporte del año pasado. El Fitch Rating ha mencionado el reporte. El Standard & Poor's ha mencionado. El CFT ha mencionado el mega deber. El Fitch Rating ha mencionado el mal manejo financiero de Mike Amann que ha conducido el mega deber de nuestro país. Y por cierto, lo que trata es cuenta del anual del país Aruba. El Fitch Rating ha anunciado que se va a presentar en el Parlamento, pero se va a llegar 10 o 2. Y después no se va a presentar nada más. Y no está urgente el gobierno que va a presentar el anual del año 2013. Pero seguramente no se va a presentar una pequeña disputa que se despegó la disciplina, y sin embargo la esperanza Bellließ. No es urgente que mejor que el Parlamento registre lo más lejos posible o whenever haya � ofechado para que pueda hacer Have a настоящ oppים o controlado. Tenemos la respuesta de la fraude con laidad y es un caso familiar. Si hubiera todo, no habrá gestionar el país. La falla. Porque me parece que ya no iban. Cuando se conoce lamadı. ¿Por qué me parece que no é un primer. No em Rudyard te convencer exceeding financiera de este país es tan importante, es tan crucial. Si no tienes finanzas públicas en la orden, no puedes hacer nada. Esto es algo de un casa, de un hogar. Y no puedes hacer nada más para hacer eso. De un hogar, depende de cuánto placa te renta, te determina cuánto placa te saca. De un hogar, depende de qué es la entrada de esto que te traje, puedes hacer qué es el proyecto que te va a hacer para lo que te trata de tu casa. Si no tienes placa en la renta o si tienes en la renta o si tienes placa en la renta o si tienes placa en la renta o si tienes una decisión más sencilla con cualquier familia de Aruba y que el pueblo de Aruba quiere, con más que imantamelo por Aruba para el pueblo de Aruba. Pero no está ahí, no está por Aruba. Es la falla de la gente. Y que el único partido responsable para lo que trata de finanzas públicas del país, es el Partido Movimiento Electoral del Pueblo. Está, está, y lo sigue, está, es la salvación del pueblo de Aruba para poner orden del desorden financiero. Ahora, ¿para qué es lo que me dice? Yo también sé que el único viajante que el país de Aruba tiene que tener un surplus de su presupuesto. ¿Tiene que tener un gobierno de Aruba? ¿Qué es lo que tiene un surplus? Un surplus de entrada en Damasco es lo que gastan. Casi lo que hay, nos gastan tanto más alto que nuestra entrada y tenemos un déficit, tenemos un buraco de nuestro presupuesto. Pero todavía tiene algún año desde que Aruba viene al país en el año 86, que no estaba todavía tiene un surplus. No estaba más de entrada que no estaba en gasto. Antes no se puede usar una placa para pagar el débito. Es el único viaje que sabe que pasa en la historia del país de Aruba. Toda durante el gobierno de la NMEP. Toda en el año, desde el año 1993, tengo la señora Ea Trompear Zagaray, el ministro de Finanzas, el gobernador interino del país. Y después, ahora con el señor Nilo Suán, el ministro de Finanzas, en el año 2003, 2005 y 2008. Ese no te mostró a boca abajo que el único partido que podrá manejar las finanzas del país aquí, estaba el partido del Movimiento Electoral del Pueblo. Me lo mostré, nos lo mostré en el pasado, nos está mostrando que ahora aquí no es el único que está preocupado y está atendiendo las finanzas públicas del país aquí. Entonces, está indicativo que en el futuro es nuestro único partido que puede solucionar el problema financiero del país aquí. Miquel muestra arriba un gráfico. Como por mirar, el desarrollo de lo que se trata es déficit y surplus en los presupuestos durante el año. Miquel muestra el promedio que el coste es relativamente estable y después en el 2003 tiene un surplus, en el 2004 está bajado y en el 2005 tiene un surplus y después en el 2008 va con un surplus. En el gráfico aquí te mostramos que en el 2003 el surplus con Aruba tiene 172 millones de dólares. En el año siguiente, en el 2004, está bajado, drásticamente, un déficit de 353 millones de florín, con la hora que el señor Nilo Swann haya obligado a pagar debes en la APFA con el señor Tico Cruz, en el año 2021, el menudo de la APFA con la APFA con el menudo y el menudo de finanzas anteriores de el AFP, no estaba que se paga. Si no estaba que se paga debes, debes estar de gran de que el señor Tico Cruz con la APFA con el año de año 205 tiene un surplus. En el año 2005 ¿Ese un surplus? Y en el año 2008 hay un surplus unез sharply de 51 millones de pesos en el año 153 millones de electoral del pueblo, lo cual con el país con la estabilidad y la fuerza financiera va a continuar. Pero lamentablemente, ahora voy a ver un gráfico aquí, porque después cuando salió al gobierno y estaba teniendo el surplos, con el abismo financiero, llega a tener un déficit de 443 millones de flores en la mano. Algo nunca antes visto, ni en el momento que me paga APFA y la placa de la AFP no paga APFA durante unos años y en el año que me paga. Y eso es para mostrar que el Partido del Movimiento Electoral del Pueblo es el único partido que nos paga el abismo financiero con nosotros. El último día de hoy nos vemos en el aumento del BBU. Nos vemos en el programa. Y ahora que nos escucha que el Parlamento está decidiendo mirando que el diálogo social no por sale fue, mirando que ningún ministro que sostiene el protocolo de diálogo social, según nos comprende, pero tampoco el gremio. Ahora que nos vemos que el Parlamento está decidiendo arriba el diálogo social, arriba lo que trata el protocolo de diálogo social para lo que trata el aumento del BBU. ¿A mí? ¿A mí que veía que el parlamentario de la AFP está para defender el aumento del BBU? ¿A mí que veía que no se protesta, no se manifesta, no se demoniza el BBU? Ahora que me veía que el deálogo está para defender el aumento aquí en el Parlamento. El partido de la AFP ha permitido en la campaña de 2009 que se va a eliminar el BBU. Cuando se va a eliminar el BBU, se va a comenzar a reducir, bajar la mitad. La AFP ha permitido en la campaña de su gobierno, pero después el deálogo es una promesa. De manera de acostumbrar que los turcos no se veía que la pasa también con la escuela de Javo o Mavo en el norte. Más cosas pasan que es una promesa de eliminación del BBU. Ahora que la AFP ha bajado el porcentaje del BBU en el año 2009 tiene un por ciento y medio. El Partido del Movimiento Electoral del Pueblo dice que no se va a permitir que se va a bajar para hacer ayuda a los más vulnerables para combatir los costos de vida altos. Para no tener más placas de la cartera. Se va a permitir que se va a eliminar. Pero ahora no hay en el Parlamento de un proyecto de ley y se no estaba de intención más. Pero ninguna gente se sentía efecto de reducción del BBU. Para ninguna gente prensa de combustibles ni de nada otro. La baja. Eso es que el BBU baja. Ahora nos ha reclamado el Ministro de Economía y el TEMP, el señor Roy Burr. Él avisa que él halla mil productos que sea baja de prensa. Nosotros vamos a buscar los supermercados, el señor que hace sus compras, pero no hay ningún producto que sea baja de prensa. Ahora nos ha presionado y me hacía admitido. Me hacía admitido que los comerciantes permitieron que la placa de un saco y que no han notado ningún tipo de baja de prensa. No lo han entendido. Ahora, cuando hay una primera vez que se va a bajar el BBU para combatir la pobreza, ¿a quién le ha dado la pobreza? No del pueblo. No del comerciante. Ese es la reducción del BBU en el año 2009. En todo caso, ahora, que no hay otra vez, no se va a bajar el BBU. Sinceramente, la gente que está contra el tiempo ya, el mismo argumento que no está contra, la misma situación, ahora de repente no cambia y no está a favor. El gremio, la gente que manda cartas para la Reina, para ver que la Reina, que no se va a intervenir, que no se va a intervenir, no se va a intervenir el BBU, la gente que no se va a intervenir. para recibir back en el nivel de 3%. Ya, me está contento de mirar eso. Me está satisfecho de mirar eso. A pesar de que la gente se ha pasado, a pesar de que la gente se ha dado en la camina, a pesar de que la demonización de BB1 es el primer paso para la bancarrota de nuestro país. Pero si no nos abarra el agua y no tenemos la situación financiera, me está contento de que el agua y nos va a parar en la banda de partidos del movimiento electoral del pueblo y admitir junto con nosotros con esta decisión para venir con BB1 en el año 2007 es la mejor decisión financiera que el país que amece en el tiempo y tiempo. Ahora, como ya tomo nota de todo lo que el gobierno está haciendo en la medida actualmente, entonces, ¿cuándo se va a aumentar la prima de BB1? Entonces, ¿no sabéis? Ahora, ¿para un rato? ¿para un rato? ¿só no? Pero está bien con el CFD. El CFD está bien. Bueno, por corre bien con algo así en arriba más, vamos a ver el CFD que está claro. Además, yo sabía, ¿cuándo un rato? Pero también dice que BB1 con un porciento, con el CFD 370 millones de florín. Pero el CFD hace el déficit de 35 millones de florín. ¿Quién está ahí el resto? ¿Undo el resto también? ¿Está para seguir fiestas, seguir viajas, seguir paga el coordinador? Y si no te preguntan, ¿no? Si no te preguntan, ¿no? Si no te contestan, ¿no? ¿Promo que por sí? ¿Nos plan que no? ¿Undo el punto, no? ¿Nos acondan desde el principio? ¿Tá con el gobierno que ya prometen que está sacrificando a otro lado? ¿De pueblo de Aruba? Para sobre que BB1 aquí, me sirven para supuestamente ayuda a hacer fe con el déficit que el gobierno tiene a hacer fe. ¿Qué debe que el gobierno debe a hacer fe? El gobierno no tiene placa para pagar y también pide al pueblo no tiene placa para pagar. Pero no es siempre. Pero me gusta, ¿cómo se hace? ¿Para lo que trata de gasto en el médico? Me está controlando el gasto. Me está bajando el gasto. En el mundo médico, hay una fiesta entre el mundo y el pueblo, que costa el pueblo 5 millones, y eso es lo que cuando me se ataca para mí, pero no me dice la libertad aunque me dice, ¿no? Entonces, me pide al pueblo, me paga un porciento de BB1, fin de luna, que no comienza otra luna, pero no, esta la fiesta de el mundo sigue poco tiempo más. Nos avisa, el tiempo no está en campaña, que BB1 es un buen instrumento para hablar. Pero me está en marcha en el control de los precios. Y ahora me parece el programa que nos va a ir a la campaña con el Aruba Merece Mejú. Y de nuestro programa de campaña, nos está todavía solucionando con algo poco a poco que nos está bien bien. Si me dice que aquí no llega todo el camino. Y nos espera que ahora que la financiera llegue. De donde el primer capítulo de nuestro programa de partido, es que nos trata con nuestro compromiso con la economía familiar estable. Y nuestro papi es un costo de vida altísimo que nos pueblos está enfrentando. Este primer capítulo de nuestro programa de partido, es la prioridad número uno que nos va a ir a la campaña con el agua y nos está para atrás. El costo de vida alto es lo que tiene la gente que nos va a ir adelante. Entonces, desde aquí, nos vemos dos soluciones. Uno, para lo que se trata de precios de agua y corriente, de manera que nos dice, para venir con energía alternativa que está bajando el precios de agua y corriente. No es un rama que solo que se va a quedar con el precios en el mes alto. No. El proyecto de hidrocavel que nos ha presentado durante la campaña, que está bajando el precios de agua y corriente, está en la mitad. Pero también, nos va a pedir el producto que nos va a comprar aquí en Naruba. Y nos va a ir a la mitad. En Naruba, nos tiene un canasta básico que tiene ya son, ya dos productos de aquí. El producto del gobierno tiene un control de precios. Todos los demás productos que nos va a ir a Naruba, no tiene ninguna clase de control de precios. Y nos va a dar la cinta. Pero si el bebé y yo aquí, subo y fin de la luna aquí, entonces, nos va a saber que los comerciantes nos van a dejar el precios de precios. Nos van a decir, que nos va a dar la cinta de una sola manera que el bebé y otra visa, o que nos va a dar la cinta de cinco o seis de la manera que nos va a arrastar desde el pasado. Y nos va a tener control. Pese a insistir, nos va a decir en nuestro programa de partido, el programa y campaña de 2013, y nos va a parar de detrás, con Naruba nos va a ser amplia en nuestra canasta básica. Naruba, nos tiene un gestión de dos productos, y en el corazón tiene como 80 productos y que nos va a controlar la preservación de 80. Ahora, nos va a insistir y nos va a comenzar a cabo, que paso no es necesario para nos llegar a ampliación de la canasta básica, pero vamos a tener un gobierno dispuesto, un gobierno que tiene un compromiso que el pueblo, y no solamente con la cartera, nos va a conseguir que tramiten en cabo, nos va a hacer unos estudios, que propongan cuánto producto no es que termina la canasta básica. Entonces, una vez la canasta básica está contiene todo lo que es necesario, también un control de precios severos, y ahora, vamos a ver bien que bebe ofno, y nos va a afectar el producto de la canasta básica. Porque ahí no está bien, eso no es más, no está contra el aumento de bebe ofno de circunstancias aquí, por diferentes motivos, pero principalmente, para sobre nuestro miedo que también causa una inflación grande para los gobiernos que no quieren controlar la precios. Y el mecanismo para controlar la precios está amplio para la canasta básica para todos los necesarios dentro de aquí. No solamente lo cual como el maestro con el pan, con agua, con un poco de leche, no, fruta, verdura, carne, gallina, piscas, cosas, que nuestro maestro para tener una alimentación sana, que nuestro maestro para alimentar sanamente. Entonces, vamos a controlar la precios y ahora no hay una propensa de un aumento de una flotabilidad. También, cuando tenemos el control de precios de los productos que generan el maestro para alimentar las minas de leche, ahora, nos va a causar un dolor en la comunidad. Y ese es un punto con nuestra queda para arriba. Y con esto aquí, nos vamos a mostrar otra solución con nuestra bien con el de nuestro programa de campaña, durante la campaña electoral, y con poco a poco durante el programa aquí, nuestra queda 3 se nos solucionan para adelante para mostrarlo, para demostrar a la gente que nos estamos y tenemos solucionan y con lo que tú vas es la mejor solución con lo cual el gobierno está presentado y el gobierno que sinceramente no tiene solución. Sinceramente, no tenemos que realizar el problema con la acuación, nos vamos a ver con la solución. Nos estamos detrás de alguna luna bastante turbulenta. La cosa comenzó ahora en junio es presupuesto para el gobierno no firmar. El día 3 de julio ahora con Mike Ayman a salir y dice que hay un deal con él que va a solucionar el problema y que también controla las finanzas públicas. Un semana después de julio no se veía que la bola se va a ganar a nosotros y no tenía un deal, no se había un KB día 12 de julio, no se había un CFT su control a comenzar día 12 de julio. El presidente va a una huelga de Humber el día y dicen, ¿cómo más? Tanto el gobernador no firma el presupuesto. Siete días después deciden, ¿cómo? ¿Toch más? ¿Qué presupuesto no va a firmar? Ella va a comer, pues ella dice que Jaluna tiene claridad. Bueno, y Jaluna tiene claridad, sí, con el reporte de CFT con nuestra mira publicado el día 21 de julio. El reporte devastador para nuestras finanzas públicas. El reporte que se desmascaró Mike Eymann y que demostró cómo mal el hombre que no ha gobernado nuestro país. Después de eso aquí, el reporte de Fitch el día 21 de julio. Otro reporte devastador para nuestras finanzas públicas. Lo que ha causado dolor ahora que como yo y tierra, que traje duro para el país, que ha mirado para el gobernante, no está huir para el país aquí en adelante. Después del 31 de julio con el Fitch en la puerta sale, el ministro y el presidente decidió que está bajando vacaciones. Es un país que está en crisis, es un país que no tiene CFT, tiene KB, tiene mal rating de Fitch y de todo. Y está bajando vacaciones, y está bajando una cuenta, y está bajando una vacación. Una vacación de una semana, entonces decidió prolongarlo con casi una semana más. Y ahora, y luego, se va a salir de casa. No hay ninguna seriedad sobre la situación real de nuestro país. Ahora bien, no hay nada de CFT y que con Leo no está con CFT. No hay nada de aumento de BBO, ahora el primer tipo que se va a eliminar y se va a aumentar. Y no hay contabilidad de una amenaza de Holanda que se va a ir con el algemene maatregel del rey y con una curatela total del gobierno aquí. No, ¿qué es lo que se hace? Seis comunicados de prensa para desviar. El tema de gas. Lo que se aportan en el futuro, lo que se aportan en el gas. Seis comunicados de prensa. Antes de que se aportan para mostrar que tienen un problema serio. Lo que no tienen que conseguir manipular para tapar la verdad. En vez de aportar el gas, lo que también es el ministro de la CFT. Lo que se aportan en la CFT, lo que la CFT está en contacto. Alquí al salir de la CFT, lo que creen en la CFT y lo que no tienen la CFT. Lo que no tienen que esperar, lo que no tienen a saber de cómo mal la situación financiera está. Alquí al aumento de BBO, como si se despiste a la Prometida de la Barrera. O� no está bien con ellos. Alquí al fallo de pertenecer nuestra autonomía. El tema no es muy importante. Ahora, ¿qué que no sabe de la CFD? No sabe que la CFD comenzó el día 5 de julio y el gobierno dice que no te va a dar ninguna clase de cooperación con la CFD, que no te hace el ministro presidente Biden Welge Hammer, pero para mí que la Biden Welge Hammer, la correa firma una carta, mandando instrucciones para todo el departamento para no dar una cooperación con la CFD. Ahora, ¿qué que no hay una luna después? A decidir tener una cooperación con la CFD y que la CFD también dice que debería que una luna no haya de una cooperación, una luna a boicotear la CFD, todo el trabajo de la CFD está en acuerdo a posponer con una luna más. Que también es hecho que el presupuesto no está firmado para sobrar que el gobierno no ha entregado un presupuesto debido a que el gobernador quiera un reporte de CFD y para mí, eso ahora va a posponer con otra luna. Y ese man que nos pone a lesa de la correa que el gobierno tiene que comenzar a dar una cooperación con la CFD. Entonces, ¿qué que no está esperando? ¿Cómo deliberadamente el gobierno está causando daño? Entonces, no hay culpa a otro. No hay culpa al gobernador, que el gobernador no ha firmado el presupuesto, pero está en un mes, no hay una cooperación para investigación. Aquí queda claro para el gobernador por firma. El gobernador dice que está firma, ahora la CFD está claro. Ahora, ¿qué que está pasando? Claro que el gobernador no por firma. Ahora, el ministro Roy Burwen, claro, en su artículo tan bonito que está escribido en el Corán, no me está tirando la culpa arriba a otro, me está tirando la culpa arriba a su mes, me está cargando la responsabilidad a su mes. Cuando se está tirando la culpa, el ministro de la CFC, ahora la CFD, ahora que no hay una tardanza. La tardanza que no hay que hacer algo serio, pero me parece que en ese momento, con lo que no se ha entendido, hay una tardanza que durante tanto tiempo que CFD está buscando todo el camino. No hay que investigar todo el camino, no hay que hacer todo el camino, no hay que hacer las cosas. ¿Cuál es el artículo del 40 que dice que solamente Mike Eymann tiene 450 coordinadores? Es decir, CFT es una fuente cerca de la investigación de CFT es divulgada. Sólo de pueblos se manca 450 coordinadores casi menos por querer, casi menos por querer. Pero nuestra guarda es la investigación final de CFT para nos ver. No sé si no está buscando Turcamina, no sé si no está haciendo mucha investigación, y no sé si es que tiene un ministro de la AFP muy nervioso. Ya, me espera, me espera que CFT vaya a tener un vistazo también en la compañía estatal de gobierno. Si no está bien, 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 si no está bien. Si no está bien. Si no está bien, siMinan está tratando de par San Francisco deano, si no está bien. Así cita la compañía estatal de compañía Congressual, con una revista muy interesante, ella se Appreciate, que Agua no está 2010, casi 60 millones de florín para mercadeo, más que doble de tiempo de MAP, que está 26 millones. Entonces no están interesando la cantidad doble de turistas, sino que es un poco extra. Hospital, el proyecto de hospital con una bed en Arellano, con la bet 42 millones de florín más caro, con el sumo que se llama Buix. ¿Para qué? Arellano estaba un amigo, no con nadie en otro proyecto que no estaba aquí. El proyecto de Urirama, ese también es un proyecto interesante para CFT y Tirobista. Y luego nos olvidamos que ahora con nuestro reporte de IMF, de IMF, o antes, IMF ha desrecomendado al gobierno para seguir, que tiene un proyecto green, green, green aquí. Pero IMF no está queriendo que arroba su situación económica y financiera, está prudente para ir a 100% green. Entonces, el acuerdo de avisar, entonces ahora que no comprende que el proyecto de Urirama que no va a comenzar back de nuevo y otro año que va a hacer. Só que no está, apenas algún, todo el PPP proyecte, lo está bueno de CFT batir un vista en el año. En todo caso, en todo caso, CFT su conclusión, nos olvidemos en el reporte preliminario, pero la conclusión de CFT lo confirmó una cosa. Lo confirmó que el gobierno aquí ha manipulado el resultado de la elección. El resultado de la elección no compró voto, la cantidad, con el contrato, son en el primer enzo enzo por ejemplo, elianza que impulsó una reformación, el primer enzo por supuesto que se nos olvidó. Pero está bien que nos hicieron sus resultados, está bien para adelante. La verdad es que nos da el commentedio. Si muestra un tipo de manejo financiero, así que no nos perdena a nuestra autonomía. Como CFT, KB, Fitch, Standard & Poor, IMF, el reto de la Comunidad, la Comunidad y la Comunidad de la Comunidad. Es que todo el gobierno ha hecho un doctorado, mal gobierno. Nosotros les perdemos nuestra autonomía. No podemos ver en qué le han atención a nosotros. Nosotros les pericuramos. Nosotros tenemos que tener un dinero para tener una gente. Nosotros les pericuramos nuestra autonomía financiera. Y ahora es que nos ayudamos a hacer el dinero. Nosotros les pericuramos nuestra autonomía financiera, que no tienen un cabello de ahora que no se ve, no quiere, tapa y esconde, pero no es culpa de otra gente. ¿Qué esperamos a nosotros? ¿Qué es el siguiente paso? Está de una luna de junio y de julio bastante turbulenta, o justo está de más rostro para mi ministra va a ir a la vacancia, prolongar su vacancia, va a ir a la carretera de la crisis, es el septiembre. En septiembre es una luna que no se espera, espero que no se vea que se vea y sinceramente tiene mi corazón de viajar. Para comenzar el presupuesto del año 2015, me está entregando al Parlamento al comienzo de septiembre. La gente no sabe si no lo logra, sinceramente, pero es cierto un compromiso que el gobierno tiene, como la duda que no lo complica con él. Un otro tema que me preocupaba, pensativo, es la apertura de un parlamento parlamentario, porque el gobernador también tiene un discurso en el Parlamento. El gobernador tiene un discurso con el mirar y capaz, y que mira para el bien interno. Pero la tensión, la mala relación que tiene entre Maikeman y el gobernador, entre Maikeman, gobierno del Reino, gobierno de Holanda, está poniendo y pensando, ¿cuál es el que va a tomar lugar? Pero cuando va a haber una investigación, andando arriba de la cabeza de Maikeman, que por cierto, me tengo vista, que algún campañado de AVP está haciendo un trabajo, donde está, que no está arriba el gobierno de Maikeman, sino arriba el gobernador. No, está arriba el gobernador, pero para las finanzas públicas de Maikeman, que Maikeman no puede ir a México ni más, tanto en el gobernador no dice. Porque no hay una investigación, arriba el gobernador, no arriba el gobernador. Pero en todo caso, me gusta que la tensión, que tiene ahora que no, entre el gobierno de Arruba y el gobernador, es forma de insultar el gobernador, atacar el gobernador, es forma de que más de miles de personas, firmas para el gobernador, con eso afecta la preparación y la apertura de la área parlamentaria. No sé, también con el CFT, también queda claro, desde el medio de septiembre, más o menos. No sé, ya que acaban de ver, se muestra el asunto de 450 coordinadores, no sé, con otra vez, está abogado a abrir todo el file, para hallar toda la información, y el resultado, no me tiene mi corazón por el resultado, y sale. Especialmente, que el gobierno, que va a reaccionar al resultado. Y así, si promete que el CFT ya se acabe, que haya una buena buena idea de Hambra, que ridiculiza en todo el país, que lo que le hagan ahora, que el reporte del CFT, que lo que le hagan ahora. Por último, no sé cómo la amenaza Arruba, que va a ir a la algemene maatregla, de los reglas de los reglas, que quita todo el poder, de los gobiernos, que ponen los gobiernos, que volvamos a la corotera. Y así, met miedo, que el lunes de septiembre, no se lo va a tener más de que. Y así, un punto muy malo para retener nuestro país, para retener la ciudadanía de nuestro país. Aquí como también miras con la AFP de la luna de septiembre, desviar la tensión. No hay que seguir pelejando con Julana, no hay que seguir buscando problemas, pero desviar la tensión para así en nuestros tours, para así en la gente no realizar con malos cosas. Eso es lo que nos espera de la luna de septiembre. En las últimas semanas, la AFP es la que pierde la confianza del político, del gobernante, del sistema parlamentario, democrático de nuestro país. Y sinceramente, es algo que me sorprendí, algo que me espera. Pero me espera que a poco a poco nos por comenzar a votar con esta duda, con la única alternativa que nos presentamos. La AFP merece mi hijo, y de nuestro programa de partido, nos tiene solución para problemas más cruciales en nuestro país. Es para mí que os comenzamos a atender con estas finanzas públicas, con el orden de desorden financiero. Crear una economía que te trae, crear empleo para todos los países, combatir problemas sociales, combatir pobreza, invertir la enseñanza, percibir turismo y turistas de calidad. Y percibir el país aquí, un país seguro, con normas y protección altas para nuestros ciudadanos, donando también cuidado de salud digno. Es este punto de salida. Y me espera que a poco a poco nos por comenzar a votar, que no a querer de nosotros con nuestra solución. Nos por brindar la solución aquí no. Me apetei, nos si por, nos hacía en el pasado, y nos está haciendo ahora aquí, nos está clara para hacer, asumir cualquier responsabilidad del futuro. Nos está trabajando arriba derecha en relación con África, quebrando con Holanda, para nosotros convencer que es la única manera para ganar nuestra autonomía. Lo que nos quiere, para arriba y para el país aquí, un viaje más, para caminar de bienestar, para sobre Aruba merecer, mi hijo. Para eso hago merecer mucho más, mi hijo. Nos llegan al final de un otro programa de Aruba merecer, mi hijo. Y me quedé agradecido por la atención. Me quedé invitado para otro semana y meses, una hora, para mirar un otro programa informativo de Aruba merecer, mi hijo. Y que Dios bendiciona cada ciudadano del país de Aruba.